Dragon Ball Super ya ha acabado, pero las ganas de tener más de la historia permanece. Y con el término de esta parte de la historia de Dragon Ball, pudimos conocer el Torneo del Poder. Un evento en donde se reunía a luchadores de ciertos universos para saber cuál es el más fuerte. Y cómo no, con la aparición de este acto, surgieron teorías para descifrar el término o algún suceso que podía aparecer en el torneo. Muchas de estas teorías eran falsas y otras verdaderas, pero aquí te traigo las 10 mejores para recordar este gran ánimo. Así que trae una botana y siéntate, porque aquí te muestro 10 teorías del Torneo del Poder de Dragon Ball Super que fueron reales y falsas. Una de las primeras teorías en crearse de este evento era para resolver una pregunta que todos nos hacíamos. ¿Cuál era el orden de eliminación por parte de nuestro universo? Así que en esta teoría se toma el primer Ending del Torneo del Poder, en la cual el primer eliminado era Krillin, luego Tenchihan. Pero se destruyó la teoría cuando en tercera posición tenemos a Vegeta. Y recordarán ustedes que Vegetta fue uno de los últimos en ser eliminados y por lo tanto resultó ser falsa. Una de las ideas que vino a nosotros desde el principio del torneo eran los finalistas por parte del Universo 7. Entonces surgió una teoría que nos decía que estos luchadores eran Goku y Gohan y se basaba en tan solo una evidencia, el Ending del anime para ese entonces. Como en la teoría anterior explicada, había una teoría que las eliminaciones del Universo 7 eran el orden del Ending y los últimos en aparecer en ese Ending eran Goku y Gohan. Pero como ya sabemos, esto resultó ser falso, pero la ilusión de una pelea final de padre e hijo existió por un momento. Siguiendo el mismo tema del orden de la eliminación de los Guerreros Z, también se creó una teoría con los mismos argumentos de la primera, pero ahora con el Opening. Esta se basaba en los números de estrellas y las personas que lo poseían. De nuevo comenzamos con Krillin, luego Roshi, Tenchihan, Picoro, hasta cuando vemos a número 17. Eso es lo que destruyó la teoría. Era genial y todo, pero ya sabemos cómo acabó. Número 17 ganó el torneo. Además que Marine Buu aparecía ahí y este ni participó. Era buena la teoría, pero resultó ser falsa. La teoría es una de las más fascinantes que pudo haber existido. Esta nos explica que antes del torneo del poder, Champa les dio a las Saiyajines femeninas los Potalas. Esta existió antes de que pudiéramos ver a Caulifla y a Kale fusionadas. Además, la teoría no tiene alguna evidencia cuando estas no estaban fusionadas. Pero esta teoría especulativa se creó cuando Champa hablaba de una fuerza secreta. Muchos no sabían que era, hasta un episodio después donde Kale y Caulifla se fusionan con los Potalas para crear a Kefura. Y además nos dan el flashback de que Champa se los dio, confirmando que la teoría era real. El que la creó le dio justo en el blanco. La teoría más triste que se pudo haber creado en este evento es la teoría que tiene como finalidad la muerte de Vegeta. Salió muy cerca del clímax de este arco y nos decía que Vegeta iba a morir al efectuar su técnica más arriesgada. Muchos le dicen explosión final, otros el autosacrificio y lo hizo para derrotar a Toppo. La mayoría pensaba que podría morir, ya que era la misma técnica que usó contra Majin Buu y se autosacrificó por todos. Una de las escenas más tristes de DBZ. Pero como sabemos, esto resultó ser falso y se salvó Vegeta. La razón es que su cuerpo y su entrenamiento lo hicieron capaz de sobrevivir a esa técnica peligrosa. Nadie sabía eso e incluso sorprendió a muchos la no eliminación de Vegeta. Una de las teorías que nos dejó hypeado hasta no más poder, fue acerca de la transformación nueva que Vegeta iba a tener en la segunda parte del torneo del poder. Y sale exactamente cuando se estrena el segundo ending de esta fase. Pues cuando el ending termina, podemos ver a Vegeta algo cambiado. Su color azul había sido un poco más oscuro, con unos brillos que no se veían en la transformación blue del Saiyajin. Además que sus ojos se habían tornado azules, del mismo color que su cabello. ¿Y qué sucede después en episodios posteriores? Vegeta, tras la gana de cumplir una promesa, es capaz de superar el Super Saiyajin Blue y se transforma en el Super Saiyajin Blue Full Power. Un escalón más de su fuerza. La siguiente teoría es otra especulativa. Cuando en un avance vimos que Freezer estaba hablando con Dispo, muchos de nosotros pensamos que Freezer iba a traicionar al Universo 7 y se iba a liar al Universo 11. Pero en el siguiente episodio, nos damos cuenta que la especulación fue cierta. Freezer hizo lo posible para crear una alianza, pero Dispo no quiso. Ya que tomó lo de Frost como algo para no creer en esa alianza. Y como ya sabemos, resultó mal todo y se creó una pelea. Y la teoría resultó ser falsa al final de todos. Hay una parte de este torneo que creó dos teorías, para hallarle sentido a lo que había pasado con el personaje de Freezer. Ya que se perdió de vista tras un ataque de Jiren que Vegeta y Goku esquivan. Desde ese entonces no lo vemos. La primera teoría nos dice que este había muerto. Ya que el poder de Jiren es lo suficiente para quitarle la vida a Freezer en su estado normal. Ya que es así como recibió el impacto. Desde ahí, a Freezer no lo vimos. Incluso, en la tabla del seno, no podíamos ver si estaba vivo o eliminado. Así que, tras todo esto, se le dio por muerto. Aunque la realidad fue otra. La segunda teoría sobre esta situación, es la que resultó ser verdadera. A pesar de que la teoría de que Freezer estuviera muerto, estaba sustentada muy bien. También el otro 50% extra, nos decía que este personaje, estaba tirado por algún lugar del campo de pelea. Los senos no lo habían eliminado. No pudimos ver eso en la tableta. Esta posibilidad también era válida. ¿Y qué pasó casi al final? El emperador Freezer, sale de las entrañas del campo de pelea, y salva a nuestro Saiyajin preferido. Una gran técnica por parte de Freezer, y nos dejó hypeado en su tiempo. Y terminamos con la teoría que es verdadera, y la mejor en mi opinión. Se denomina, las eliminaciones de los guerreros Z, la mayoría, fueron eliminaciones voluntarias. Quizás esta teoría jamás la hayas oído, pero es muy sustentable. Y miremos por qué. Eliminación del maestro Roshi, ¿cómo fue? Pues él solo se tiró porque ya no aguantaba. ¿Cómo fue eliminada número 18? Se sacrificó por salvar a número 17. Y cómo no hablar del sacrificio de Freezer y Goku, y todo para salvar al Universo 7 de la destrucción de los senos. Cómo no olvidar del sacrificio que hizo Tenchihan al llevarse con él a un oponente de un universo enemigo. Y así podemos ver que casi todas las eliminaciones son voluntarias. Y así han salido muchas teorías de este espectáculo, cual fue el torneo del poder. Hay unas que son bastante tontas, pero eso será para otro video futuro. Espero que te haya entretenido el video. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal activando la campanita que está al lado del botón de suscripción. Por favor, hazlo. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos hasta la próxima.